Más de 300 expertos de todas las especialidades médicas y enfermería concurren a la cita científica anual del Hospital Universitario Dr. Gustavo Alderguía Lima de Cienfuegos. En su 45 aniversario, la institución creada por el comandante en jefe honra la academia con prestigiosos profesores de El Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Villa Clara, Matanzas, Ciego de Ávila y Santi Espíritus, también de hospitales e institutos y la Escuela Nacional de Salud Pública. Esta vez, su tema central es la gerencia hospitalaria y sus dilemas en circunstancias económicas desfavorables. Lo que hace Cienfuegos es un ejemplo de cómo hacer frente a esas situaciones complejas, porque la integración del Sistema Nacional de Salud es un pilar fundamental para su desarrollo. Me refiero a la integración de los procesos que hace el Sistema de Salud, la investigación, la docencia, la administración y los servicios asistenciales. Con alto nivel, las ponencias de más de 40 doctores y un centenar de máster disertan sobre temas que abarcan el programa materno-infantil, ortopedia, cirugía, cuidados intensivos y paliativos, también el envejecimiento y endocrinología, particularmente en la mujer cubana. El 34% de la población cubana actual son mujeres entre 40 y 59 años. Constituye un grupo importante desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, no solamente como dirigentes, sino como responsables de hogares. Y por lo tanto, constituye una carga social importante. ¿Dónde está el problema? Y es que no siempre las mujeres reconocemos cómo poder cuidarnos para poder mantener esa actividad y poder seguir rindiendo. El uso del ultrasonido en la atención de los pacientes en cuidados críticos, los cuidados al final de la vida, la terapia de reemplazo renal continua y muy importante también los aspectos gerenciales del intensivista en la práctica asistencial. Aspectos éticos de la nueva ley de salud, la enfermería en cuidados neonatales y de la gestante, ocupan a los expertos en salud reunidos a propósito de los 45 años del primer hospital de su tipo, creado por Fidel el 23 de marzo de 1979. Ismari Barcia, Notisur